La ingeniera Royón era una persona que conocía cómo era la dinámica de, por lo menos, de lo que tiene que ver con la mesa del litio. Era de una de las provincias que forma parte de la mesa del litio, como es Salta, y que claramente estaba o había tenido continuidad dentro del gobierno por una cuestión de perfil técnico y de conocimiento de la gestión, no así por cuestiones o acuerdos políticos, como ya lo planteó el gobernador de Salta, y que en un marco de negociaciones políticas, de situaciones políticas que se han dado la última semana, se la deje de lado, me parece que no ayuda mucho a lo que tiene que hacer el gobierno nacional, que es marcar políticas claras en cuanto a la minería. De hecho, me parece que es un poco improlijo haber participado de una gira con la ingeniera Royón, en donde se han hecho planteos, se han planteado políticas a futuro, y a los dos o tres días, por cuestiones extrañas a lo que es la gestión minera en sí, se la aparta del cargo. Entonces, lo único que esperamos ahora es que haya un rumbo claro, que el rumbo que se ha venido teniendo en la minería en estos últimos años, se sostenga, para que podamos, las provincias mineras, que hacemos muchos esfuerzos por apuntalar la política minera nacional, tengamos una persona que nos represente y que nos lleve por el mejor de los caminos. ¿Tienen algún nombre o por lo menos han sido consultados en relación a quien pueda continuar en el cargo? No, 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 la verdad que no tengo conocimiento de qué nombre se están evaluando y tampoco que nos hayan consultado. Ministro Murúa, la semana pasada, mientras Catamarca buscaba inversionistas en otra parte del mundo, en el Congreso de la Nación se caía la ley ómnibus. ¿Esto ha sido beneficioso para Catamarca o en qué puede perjudicar? Yo creo que la ley ómnibus es difícil de generalizar, digamos, porque abarcaba tantos temas y de una manera tan poco frecuente el modo en el cual se intentó tratarla o aprobarla, que me parece que es muy amplio porque puede haber, inclusive algunas cosas que pueden haber sido buenas, pero iban mezcladas con cosas que no eran tanto y hay algunas otras cosas que claramente eran directamente intentar cerrar el Congreso y darle facultad extraordinaria al Poder Ejecutivo. Entonces mezclar tantas cosas, por más que en alguno de los puntos haya habido algunas cosas positivas, me parece que fue un error y provocó que suceda lo que sucedió. Ministro, adelantó el diputado Brizuela, presidente del bloque de la libertad de avanza aquí en la provincia de Catamarca, que va a pedir un informe por el fideicomiso minero. ¿Qué opinión le merece si esto así realmente sucede? Y bueno, es una facultad que tienen los diputados de solicitar los informes, digamos, los mismos serán tratados en la comisión y si son aprobados en la comisión se girarán a las autoridades del fideicomiso, o de los fideicomisos, porque en este caso son dos, el del salar del hombre muerto, que es un fideicomiso en conjunto con la empresa Laiven, que ahora se llama Arcadium, y el fideicomiso de la ley de regalía, que dicho sea de paso, el que los fondos vayan a un fideicomiso, los fondos de regalía vayan a un fideicomiso, fue una exigencia de la oposición en su momento de la aprobación de la ley de distribución de regalía, fue un punto que la oposición puso como condición de que los fondos vayan en su totalidad a un fideicomiso para una administración más transparente, entonces es como que desde la misma oposición hoy se está planteando dudas sobre la transparencia, cuando fue algo que el gobierno en su momento, porque yo estaba en la Cámara cuando eso se aprobó, fue una exigencia de la oposición que se incluya de esa manera.